Música Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado con gran militares Tota, Tota, je suis trop loin pour toi Que quede la boba en donde me coque Bongo la, bongo cha 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 Una vez estaba jugando a las luchitas con mi hermano Hasta que por accidente le di un golpe bastante fuerte ¡Mama! Shh, no la llames Uh, um, devuélveme el golpe, ¿sí? Ok No me dolió pero hay que fingir que sí para que se sienta satisfecho Au, au Sí, sufre lo que yo sufrí Two best friends in a room They might kiss Guess we will What? Guess we will Y como serás mi futura esposa solo pondré tres condiciones Uno, no vuelvas a mirar a nadie más Dos, no vuelvas a pensar en nadie más Tres, no vuelvas a hablar con nadie más Y cuatro, respeta las reglas uno, dos y tres Dos, uno, dos Dos, uno, dos Dos, uno, dos Los, uno, dos Dos, uno, tres Dos, uno ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.